Una vez yo dije mi felicidad completa Retiro lo dicho, esas palabras fueron inciertas Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una rosa Yo si la quería sin reservas yo la amé Pero me olvido y hoy me pregunto por qué Ella me decía yo te quiero y tú lo sabes Y si hoy te dejo es por culpa de mis padres Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios Y yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues nadie se para lo que une un gran amor Si tú me ibas a dejarme Dime por qué me hiciste amarte Yo te quiero, yo te adoro Y tú te vas, me dejas solo Aunque no te agrade, quiero que me escuche Hoy vengo a cantarle a todo el que sufre Al que se arrepiente, después de haber nacido Dice que la vida no tiene sentido Quiero que tú sepas que yo a ti te entiendo Yo sé cómo se siente el que está sufriendo Sin embargo nunca pierde la esperanza Después de la tormenta, después viene la calma Entonces reirás Dedicado para la gente de Santiago Rodríguez Así es el amor, a veces muy triste Tanto que te quise, tú no me quisiste Pero como el árbol, así soy contigo Que perfume la hacha, aunque lo haya herido Hoy estoy sufriendo, muriendo a martirio Y a pesar de todo, siento un gran alivio Pues todo el que sufre, tiene un gran consuelo Pues de yo serán los reinos del cielo Como dijo Jesús El mambo son sentimientos De Yobar y Polanco Para ti mi amor Y a pesar de todo, siento un gran alivio Y a hasta de todo, siento un gran alivio Porque Adultos Y a veces te desvanecí Y a pesar de todo, siento un gran alivio Una vez yo dije mi felicidad es completa Retiro lo dicho, esas palabras fueron inciertas Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una rosa Yo si la quería sin reservas yo la amé Pero me olvido y hoy me pregunto por qué Ella me decía yo te quiero y tú lo sabes Y si hoy te dejo es por culpa de mis padres Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios Y yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues nadie se para lo que une un gran amor Si tú me ibas a dejarme Dime por qué me hiciste amarte Yo te quiero, yo te adoro Y tú te vas, me dejas solo Aunque no te agrade quiero que me escuche Hoy vengo a cantarle a todo el que sufre Al que se arrepiente después de haber nacido Dice que la vida no tiene sentido Quiero que tú sepas que yo a ti te entiendo Yo sé cómo se siente el que está sufriendo Sin embargo nunca pierde la esperanza Después de la tormenta pues viene la calma Entonces reirás Dedicado para la gente de Santiago Rodríguez Así es el amor A veces muy triste Tanto que te quise Tú no me quisiste Pero como el árbol Así soy contigo Le perfume la hacha Aunque lo haya herido Hoy estoy sufriendo